¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ve lo que sube y tal Y él hace lo mismo, pero en su canal, ¿vale? Esto lo hace mucho, mucho youtuber, obviamente Porque esto es... Esto es... Como... Promoción de canales entre sí No sé, no sé cómo explicarlo, la verdad Pero muchos ya sabían a lo que me refiero Así que, por lo que... Voy a hacer un cambio en el horario, ¿vale? Voy a hacer un cambio en el horario, ¿vale? Que va a ser que... Ya veréis que aquí mi ruta no es muy buena El único cofre es ese Y así una... Una shit Y bueno... Pues eso, lo que estoy diciendo Que voy a empezar a hacer alguna colaboración y tal O sea... Jugar con personas, ¿vale? O sea... Con personas... Como si yo fuera... Jugar como jugaba antes, ¿vale? En plan... Partidas con... Con colega, ¿vale? O... Así que... Pues eso, pues a lo mejor hago eso Y quito, pues... Los tutoriales que subía los miércoles, por ejemplo Pasaría a subirlos, pues, cuando... Cuando lo tuviera, ¿vale? Me refiero de que, por ejemplo Yo tengo ya el tutorial hecho Pues lo subo, ¿vale? O sea... Aunque haya subido vídeo ese día O no haya subido, ¿vale? Obviamente subo vídeo todo el día Pero... A lo que me refiero que... Aparte del... Vídeo tutorial, ¿vale? Sería... Otro vídeo Que sería el normal, ¿vale? O sea... Aparte del normal Sería el vídeo tutorial Creo que me he explicado... ¡Bien! ¡Qué hostia ha pegado! ¡Bien! ¡Qué hostia ha vuelto a pegar! Mmm... Vale, ya sé que ahí arriba hay un... Y el tú Así que... El que está arriba a lo mejor va bien armado Así que voy a ir a por él Eh... A ver... Si este cofre está cogido Es que ha subido por aquí Y aquí cosas Porque alguien se ha matado aquí Vale, voy a subir para arriba Y bueno, pues eso Que... Que los miércoles... Eh... No va... Se va a subir el vídeo el miércoles O sea, se va a subir Eh... Uno normal o juego del hambre Yo jugando con alguien, ¿vale? Y nada... Solo era eso que os vengo a comentaros Y a ver cómo sale la partida Que la verdad es que no... No voy muy bien La verdad Pero como este mapa me gusta bastante El que no tenga cherru Me gustan los mapas que no tengo cherru La verdad Sinceramente Los mapas que no tengo cherru Me pone... ¡Qué nombre! Hombre... Pero los mapas que no tengo cherru Me gustan bastan... Ay, porcillo Me gustan bastante Eh... A ver Me he quemado aquí Tontamente Pero... Pensaba que se había quemado la pechera Pero no Vale Voy a pagar esto A ver Los mapas que no tengo cherru Me gustan bastante Por el hecho de que... Me tengo que buscar la vida ¿Vale? Como... Como ahora mismo ¿Vale? Que he pillado un tío AFK Y... Creo que ya... O sea... Recuerdo mis momentos De que a veces me quedaba AFK Y me mataba por ahí un cualquiera ¿Sabes? Que a mitad de las veces... Me mataban Cuando te quedas AFK Pues... Pasa lo que le ha pasado El chavalín este O sea que si empezáis una partida Procura terminarla Hombre Si os llama vuestra madre Diciendo ¡Niño! ¡Que vengas ya! Pues... Debes acudir O si no... Hostia al canto ¿Sabes? Lo que te digo A ver Ya... Voy a ir al medio Creo yo Porque está muriendo Gente vastamente En el medio Así que... O por el medio Hacia el medio Como lo queráis llamar Ehm... Bueno Ehm... Que iba a deciros más Nada que... A ver como sale esta partida Porque... Mira aquí en... Tío ¡Anda! ¿Y este? Y este... Ehm... ¡Critical! ¡Puf! Mierda! No me ha hecho un crítico ¿Eh? ¡My ping! ¡My ping! ¡My ping! ¡Oh my ping! ¡Oh oh! ¡Oh my ping! ¡Oh oh! ¡Oh my ping! Vale Eh, la manzana Yo creo que es la manzana Ehm... Este casco y la manzana Ya está ¿Y si intentas hacer una bad kill? Hmm Voy a intentar hacer una bad kill A ese tío que está ahí No, no Ya en serio Voy a intentar hacer una bad kill Que en este mapa creo que sí se puede O es difícil No sé Voy a intentar hacer una bad kill En este mapa A ver si me sale Está en el otro lado O está en el barco O está en el barco Vale Ehm... Voy a... Voy a ir para arriba De aquí Voy a intentar hacer una bad kill Ya me lo voy a proponer A ver si consigo hacer una bad kill Que es un poco... Cheta Cheta por así es Por así decirlo Vale, vale El tío no está en el barco Creo Creo que el tío está por fuera O debajo del barco ¿Dónde está el tío? Creo que está en el barco Pero... Por aquí, ¿no? Puede que esté aquí Métete 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 Tu tío, mete Vale Vale, sí, lo he visto O sea que... Vale, voy a utilizar el barco Para ir para allá No sé cómo ha entrado aquí, la verdad O sea que no sé cómo voy a salir Ehm... Bueno, la bad kill No la puedo hacer, tío La verdad es que... Eso me... Me desagrada Ehm... ¿Cómo has entrado, tío? O sea... En serio ¿Cómo has entrado? Vale, tío Te voy a matar ya Que quiero que sea deathmatch ¿Cómo he fallado eso? Vale 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 ¿Cómo has entrado hoy? Creo que no se puede salir de aquí, eh Vale, tío Otra vape Ehm... Creo que no se puede salir de aquí O sea... Ehm... Si no fuera deathmatch Me hubiera quedado lo que viene siendo encerrado Voy a tirar cosas He tirado un mechero Pero porque sé que la dema está muy... Muy rara esta dema La verdad Muy... Estamos todos muy pegados O sea, es siempre... O... O es un team, ¿vale? O es un team O son dos hackers ¿Qué votáis vosotros? Yo voto a... A que hay un hacker Yo digo que hay un hacker Yo digo que hay un hacker A ver A ver quién puede ser el hacker Vamos a ver El combate El combate Tío, tío En serio Voy a ir al médico Tengo fobia a los hackers O algo de eso, tío Ya, ya, ya Ya en serio Tengo fobia a algo de eso A los hackers Porque siempre Siempre digo que hay algún hacker Pinta de hacker Pinta Ta, ta, ta De ja, 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 hacker No, hombre No sé Hombre Hola, hola Hola, ¿qué haces? Estoy haciendo team, ¿no? No No sé si he hecho team o no No, porque obviamente me ha pegado Vale Vale Voy a tomar Gapel Porque creo que ellos sí han hecho team ¡Hola! ¿Y eso? ¿Y eso? Ay, coño, me ha asustado Vale Se han hecho team Y qué asco dan, por favor Vale Se han hecho team Porque siempre me toca team En the match Por favor Alguien me lo explica Vale Dime que Que te mato Vale 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 Está uno tocado Vale Y el otro Y el otro Venga GG Team Of Dejment O Cojones Se diga Team De mierda Era de match Bueno, pues Nada Espero que os haya gustado Esta partida He estado explicando Varias cositas Vale Y nada Espero que os haya gustado Y Adiós Espada Espada Nunca me sale La espada Eh, ha salido Yuhu Subtítulos 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 ¡Suscríbete!